ya ahora de otro color el color que ustedes quieran me le van a hacer así igualito pero lo van a tejer aparte en el aire acá ve que ya lo tejí lo mismo y esto lo vamos a enganchar aquí así lo vamos a coser ya para este para hacer el otro lado la parte de abajo yo he montado 31 cadenas ya y vamos a hacer 1 2 4 y 5 puntos bajos y más un aumento luego 4 y un aumento 1 2 3 4 y un aumento luego 8 puntos bajos 1 perdón muy adelante me estoy yendo 2 3 4 4 6 7 y 8 luego un aumento luego 4 y al final tengo que tener 5 sigo así 1 2 1 1 2 3 3 tengo 4 lo que pasa es que las cadenas creo que no las he hecho bien pero si por ahora ve les pasa eso no importa en la en este nudito le podemos hacer el quinto eso no importa porque eso no se va a ver ver por abajo porque estamos haciendo 5 en vez de 4 porque no tenemos donde deslizarnos entonces ese extra que le estoy haciendo al inicio es para deslizarnos ya entonces no hay problema y 5 y ahí ya aparece el punto ahora es la cadenita que sigue ya y en el primer punto acá no vamos a vamos a hacer un deslizado ahí mejor ya porque acá mismo es donde nos vamos a deslizar entonces no vamos a hacer punto pero tiene que existir para poder deslizarnos si yo me hago un punto de frente se va a convertir en uno solo y no va a haber donde deslizar entonces ahí ya repetir repetiríamos la dinámica que les dije que 5 puntos 1 2 3 si desean un marca para que no se confunda donde hay que deslizarnos acá nos vamos a deslizar 3 4 y 5 luego esto lo vamos a hacer por dos veces acá el aumento luego lo mismo 5 y un aumento luego 8 puntos bajos y luego un aumento más 5 puntos bajos por dos veces bien acá en este en esta parte es 1 2 3 4 5 y un aumento y nos va a sobrar un puntito ese puntito es para deslizarnos ya no sé si desean marcarlo vamos a ver ahora nada más es seguir lo que hemos hecho porque ya hay donde deslizarse esa es la única diferencia les quería decir que esta lana es más delgada que es pero no es tanto así que igual a la hora de coser no 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 se va a ver tan tantas las diferencias no hay problema para mí si fuera muy muy delgadita y si tendría que ser doble lana porque un gancho más grande quedaría muy feo miren está muy suelto porque esto es este y esta lana como que es muy delgado pero no tanto como pasar para hacerlo doble no ya ahora hemos hecho 5 y un aumento luego vamos a hacer un punto bajo en cada punto entonces nos hemos deslizado vamos a hacer la cadena y vamos a hacer los 5 y un aumento por dos veces ok luego 8 puntos bajos y luego un aumento más 5 puntos bajos por dos veces y nos deslizamos en el deslizado deslizado ahí nos tenemos que deslizar luego la cadenita lo mismo y un punto bajo en cada punto luego los 6 puntos bajos por dos veces más 8 puntos bajos a luego el aumento más los 6 puntos bajos y nos deslizamos voy a hacer hasta hasta los 6 puntos bajos y un aumento y ya para enseñar la última parte que es lo mismo también ya acá he hecho hasta 6 puntos bajos y un aumento ahora en el último punto del deslizado nos vamos a deslizar una cadena y lo mismo nos vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer un punto bajo en cada punto y ahí quedaría nuestro nuestra visera y esto lo vamos a unir ya lo voy a lo voy a tejer hasta el final esto lo pueden hacer del color que ustedes quieran también pueden tejerle el gorrito pero yo no lo hice tejido porque la verdad que tejer toma más tiempo que o sea con dos agujas hacerlo con dos agujas demora más que el crochet así que bueno a mí así que nada más con con crochet para hacer algo rápido y quería aprovechar el cuerpo de plim plim para hacer el muñequito de nieve yo estaba ocupadísima haciendo mis documentos aquí donde vivo en australia para poder y tenerla la visa permanente estaba muy muy estresada por eso y por eso no 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 tenía ni ganas de tejer ni nada porque estaba ahí con eso pero como ya lo hice ya lo envié y todo entonces ya para si puedo hacerlo tranquila en paz sin preocupaciones pero ahora se viene la navidad y tengo que hacer arreglar mi casa y ahora también tiene estresada así que tal vez este sea el último proyecto de este año y a los otros los dejaré para el próximo año ya aquí este es el último punto y ya nos deslizamos nomás acá hasta el deslizado acá del final y así una cadenita y lo que vamos a hacer es hay una mosquita que se ha metido y siempre me está molestando podríamos unirlo desde aquí a ver así aquí del deslizado con deslizado ya la verdad que esto no si lo hacemos así va a quedar del revés esto ya eso es uno y si lo hacemos así ya no se vería del revés y acá queda el punto deslizado y aquí quedaría así acá me queda arriba no entonces cogería de aquí la verdad que no sé cómo cogerlo no se podría hacerlo así hacer una cadena para engancharlo y así podríamos hacerlo así y esto nos quedaría medio revés no y también acá nos quedaría un poco un poco raro a la hora de de tejerlo siempre hay que ver los pros y los contras si queremos esto así y que se vea así o también podríamos tejerlo del otro lado hoy se me salió a ver estamos probando ya pienso que esto ya no lo necesito este marcador entonces yo le dije así no acá acá si nos quedaría exacto porque es el mismo lo mismo y acá si lo agarraría desde aquí ahí una cadenita y empezaríamos así a tejer todo cuadradilla porque es lo mismo uno entonces para este lado aunque se vería así y ustedes escojan por donde quieren enganchar yo aún estoy probando quiero ver cómo se ve ya eso lo hago por no cortar el hilo no me gusta cortar el hilo la verdad así lo voy a coser todo hasta acá a ver cómo se ve ya bien yo ya lo bordeé todo con el verde ven y aquí no corten el hilo verde ya su hilo verde o el hilo que estén usando hasta aquí vamos a hacer punto bajo y lo que vamos a hacer con el verde es bordear todo con el verde ya por eso no lo corten yo lo he cortado pero la idea es no cortarlo y ahí yo veré cómo lo engancho para hacerle la orejita para hacerle la orejita es lo mismo en ambos lados yo voy a hacer un lado ahora les voy a explicar del otro lado vamos a dejar 1, 2 y de acá vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 entonces vamos a hacer 12 puntos bajos vamos a trabajar con 12 puntos bajos no más ustedes lo quieren más ancho le pueden aumentar más ancho ya entonces hay 1 y vamos a tejer 12 2, 3 ahí he tejido los 12 ahora vamos a hacer 9 filas de 12 puntos bajos ya 1 2 en total tienen que ser 10 con esta más ya 10 filas en total bien ya hice las 10 filas ahora vamos a hacer una cadenita giramos y vamos a disminuir ok disminuimos y vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 7 8 y disminuimos cadena giramos y hacemos un punto bajo en cada punto 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 y 10 cadena giramos y disminuimos y de nuevo 1 1 3 4 5 6 y disminuimos y disminuimos de nuevo un punto bajo en cada punto cadena giramos y disminuimos cadena giramos y un punto bajo en cada punto 2 2 3 4 estoy hablando muy bajito creo 5 6 7 y 8 cadena disminuimos 1 2 3 4 4 y disminuimos ay no se que paso creo que mucho si hay que disminuir acá 4 y disminuimos no ahora no se acá cuántos tengo a ver hasta ahí no más creo que es ya luego cadenita giramos y hasta saltamos el primer punto y hacemos 1 2 3 y nos saltamos este punto y ahí ya tendría las puntas así y ya está nada es cuestión ya de de sacar los hilos no más aquí también así y con nuestro verde que no hemos cortado vamos a guardiar todo nuestro trabajo así y mientras guardiamos también escondemos los hilos acá yo lo he cortado así que voy a tratar de aumentarlo por ahí meterlo y así tratando de esconder todos los hilos para no estar escondiéndolos luego con la aguja acá me vuelto a esconder este ya lo esconderé con la aguja nada solo pasarlo con el verde así todo y no pasa nada cuando no me escondiendo vamos jalando también para que no se haga un bulto ahí y así ya no quieren esconderlo más ahí no más y lo cortan por ahí lo podemos cortar después y así vamos bordeando nuestro trabajo para que y se vea mejor acá le podemos hacer en la esquinita dos puntos para que el tejido voltee ahí donde están aquí creo ahí los dos puntos para que voltee y así por toda la vuelta ok por todo 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 hasta el final todito lo vamos a hacer después lo corte y lo vamos a llegar hasta por acá yo le cosí toda la vuelta ahí está bien lo he cosido ahí como ha entrado el crochet ya y lo he terminado con punto deslizado para luego esconder ahí ya está nuestro nuestro gorrito y aquí luego quitan como fingiendo que va a ser algo así y así va quedando bien tiernito nuestro muñequito toca meterlo acá miren a mí me falta tejer la mano y hasta tejerlo todavía ya lo voy a demorar así que la ensamblada que va a ser bien cortita voy a ver si lo hago acá en este vídeo o si cojo un vídeo cortito para ensamblar ok pues la verdad ya está largo el vídeo así que ya lo voy a tratar de hacer en otra eso sería todo ya nada más toca ensamblar y nos vemos bye